Hola amigos, aquí con 503 Henry Moreno, aquí yo, más lluvia aquí, empezamos a California, no me acuerdo, 85 que va para San Diego, California, con mucha lluvia, el sábado, el sábado 3, ¿no? 4, el sábado 4, y gracias por suscribirse a mi canal, 503 Henry Moreno, miren como estamos hoy, ayer fue un día soleado y con mucha lluvia, bueno, aquí hacían este nuevo video para los que están en otros países que vivieron aquí, aquí vamos para Mountain View, camino de verdad, también fuerte, ¿verdad? y gracias a Hidro, que se suscribieron mi canal, ya me han puesto video, porque no me queda tiempo, porque trabajo, que lluvia, si, lluvia, mira como va esto, va pero bien rápido, ah, no? si, como si fuera lloviendo oye! apapa, apapa, sí, botas grandes, mira que hay una posa espacita si vamos para el camino real Por aquí lo tengo con este pequeño video Espero que te puedas suscribir a mi canal 503-99